¡Sígueme! Primera sangre Buen trabajo Asesinato doble Asesinato doble Vamos, vamos Vamos Primera sangre Ayuda ¿Qué? 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 Asesinato doble Asesinato doble Enemigo a la vista Buen trabajo ¿Qué? 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 Primera sangre Ayuda Asesinato doble Asesinato doble ¿Qué? 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 Enemigo a la vista Ayuda Primera sangre Primera sangre Sé paciente Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Buen trabajo Primera sangre Sígueme Asesinato doble Asesinato triple Asesinato doble Vamos, vamos Enemigo a la vista Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos ¡Vamos! 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 ¡Primera sangre! ¡Sígueme! ¡Ayuda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!